Orando en todo tiempo, es nuestro lema y es lo que necesitamos en estos tiempos. Así que te invito ahí donde estás, que tengas un día maravilloso, pero antes de salir de casa, antes de tomar decisiones, antes de hacer cualquier cosa, ora y habla con Dios. Lo puedes hacer donde quiera que estés, puedes decir el Padre Nuestro, puedes pedirle ayuda al Espíritu Santo. Así que vamos a estar en estos tiempos, orando en todo tiempo. Filipenses 4.6.7 dice, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a dejar toda inquietud, todo temor. Vamos a estar descansados delante del Padre, sabiendo que el Espíritu Santo es el que nos sustenta. Y vamos a estar orando, rogando, presentando todas nuestras peticiones delante de Él y dándole gracias al Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe cómo hace, por el bien de todos nosotros. Y que la paz de Dios esté en nosotros, reposando en nuestros corazones, para que podamos tener un día tranquilo, una vida tranquila, confiados y seguros de que Dios está haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Así que yo te invito en cualquier necesidad donde estés, en cualquier decisión, en cualquier enfermedad, en cualquier cosa que tú necesites, hacer algo, confía en Dios, ora a Él, búscalo a Él, pero no nos inquietemos por nada, por nada, absolutamente por nada. Y más bien descansemos en Él. Así que te invito ahí donde estés para que oremos. Y Señor, en esta hora oramos unánimes juntos, como dice tu palabra, Señor, presentando delante de ti todas nuestras necesidades, Señor. Tú conoces cada necesidad, cada familia. Tú sabes de que tenemos necesidad cada uno de los que estamos delante de ti. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa sea obrando en cada hogar, en cada vida, en cada corazón, que tu Espíritu Santo traiga vida, reposo. Señor, te damos gracias por las situaciones que estamos viviendo. No las entendemos, pero te damos gracias porque tú tienes el control de todo y te pertenecemos a ti. En esta hora decimos, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestro corazón. Yo te bendigo ahí donde está con la paz del Espíritu Santo de Dios para que tengas tranquilidad, serenidad, seguridad, confianza en que Dios todo lo puede y nada hay imposible para Él. Un feliz jueves y les amamos.